Se van a irme de una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la discepción mas grande que he tenido Lo que tu me hiciste lo peor que he vivido Dime que dinero tu sabes de pena A los tantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Recordar que eso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime que dinero tu sabes de pena A los tantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Recordar que eso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Revilla Records La marca de los éxitos